Bueno, pues vamos a iniciar la semana, hoy lunes vamos con el quién es quién en los precios, como siempre lo hacemos, y luego informarles sobre el avance del Tren Maya del tramo 5, que es un tramo que nos ha causado trabajo, mucho trabajo, es un tramo relativamente corto, sin embargo, se han cuidado cenotes, ríos submarinos, subterráneos y cuevas, y hemos tenido ahí, como es la zona turística más importante, ahí hemos tenido muchas protestas de pseudoambientalistas, ahí ha estado Clau X. González, hasta artistas famosos, lo que no hicieron cuando destruyeron toda la Riviera Maya para construir hoteles y ríos subterráneos, submarinos, como el caso de Xeljá, como, ¿cómo se llama? Xcaret, no lo de Xeljá, fue impresionante, porque era un fideicomiso. Cuando empezaba Cancún, no había nada, estaba despoblado completamente, estaban trabajando básicamente en Cancún y entonces al mismo tiempo se decretó una zona de reserva cultural, turística, en Xeljá, bellísima la zona, propiedad pública, se creó hasta un fideicomiso público, estamos hablando de miles de hectáreas y de muchos kilómetros de playa, y pasa el tiempo con la política neoliberal y desaparece el fideicomiso, venden todo o se compran ellos y se decretó lo que por ejemplo a los mexicanos no lo que pueda. El fuego de las empresas no le dieron a las vías, porque era un fideicomiso y se creó que se le pidió que era un caráctico, había un amigo que lo que tenía. Y ahora, cuando lo que llegó el fideicomiso, se creó que se creó el fideicomiso de las vías, se creó que antes de las vías y se creó que eran los dos vías, se creó que se creó un 소ado,овita y a la que se creó que era un fideicomiso, o sea, que no se creó que se creó que se creó a la que se creó que lo que nos creó que fue un fideicomiso, que si lo que no era que creó bancos de material para llevar arena grava del Caribe, de esta zona bellísima que es un paraíso, a Estados Unidos. Entonces, no había protesta. Nosotros estamos construyendo el Tren Maya, cuidando, no afectar el medio ambiente. Nada más para que se tenga una idea, de Tulum a Cancún son alrededor de 120 kilómetros y para no afectar, 80 kilómetros son viaductos, segundos pisos. Es una inversión de dos, tres veces más que lo que costaría hacer el tren en el piso a ras de tierra con terraplén y, sin embargo, para el paso de fauna, para no afectar cenotes, se cuidó el tramo. Tuvimos también que enfrentar muchísimos amparos. Ya vamos a dar a conocer en estos días porque…